Pensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Las aislas ibaeñas y el Licey nunca más jugarán en la ciudad de Nueva York. Pregúnteme por qué. Los titanes del Caribe, según la Liga Dominicana, tienen todo el derecho. Y les respondieron esta semana al destacadísimo empresario de Nueva York, Feliz Cabrera, con relación a que ellos tienen una oferta de 10 millones de dólares. ¿Cómo se llama el presidente de la Liga? Vitelio Mejía. Atención, don Vitelio. Usted tiene conocimiento que el evento pasado en el City Field se pagaron 6 millones de dólares de seguro. Usted tiene conocimiento que se le entregó 500 mil dólares a la mega como promoción. Usted sabe cuánto se le pagó a Univisión, a Telemundo. Usted sabe cuánto se pagó el avión fletado para llevar a las águilas y al Licey. Usted sabe cuánto se pagó de hoteles. Usted sabe la logística. Usted sabe cuánto costó los impuestos. ¿Cuánto costó el estadio? Feliz Cabrera, demándalo. La idea de llevar a las águilas y al Licey, todo el mundo la tenía por 30 años, pero nadie lo hacía. Bruto. Estúpido. Hasta que no se tire el último A.O. En la Serie Mundial no se puede hacer nada a un estadio de Estados Unidos que tenga que ver con la Major League. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Félix Cabrera, deja que la sangre y el Licey vayan a Nueva York. Total, ellos no pueden jugar en el Yankee Stadium. Ni van a jugar en el City Field porque la fecha la tiene Félix Cabrera. Pero está bien. Ponga usted que yo tenga la fecha del City Field, el estadio de los Mex. Ponga usted que yo tenga la fecha del Yankee Stadium. No van a poder jugar porque Félix Cabrera lo va a tener que demandar. Porque los de la Liga Dominicana son unos abusadores. Eso es lo que son unos grandes abusadores. Desde que Félix Cabrera todavía está enliado y empata con este año. Ahí se gastaron 25 millones de dólares para hacer ese evento. Y si ve llovido y se va a caer una nevadita. El riesgo. Ahora todo el mundo quiere hacer la sangre y el Licey. Porque se enteraron de que ganó 4 millones de dólares. Eso es mentira. Pero está bien, porque tú queres ganar un 12. La SAI y la Licey no vuelven nunca más a Nueva York a jugar, sino con Félix Cabrera. Anoten el día de la hora y nada más les voy a hacer un regalito. ¿Ustedes se acuerdan el problema que tuvo Félix Cabrera con la Z? De la vaina del motel Monteplata. El hotel vaina... El hotel de José Francisco. De Jarabacoa. Le metió una demanda a mi amigo Rodríguez. Que le tomó la cuenta en Miami, en Puerto Rico, en las emisoras y todo. Y le bajó los pantalones, bienvenido. Y puso al barito y al equipo del gobierno de la mañana a pedirle perdón 700 mil 942 veces sentado al lado de él. Quítense ese sueño que las águilas no juegan más en Nueva York y en el Licey. Atención a la Liga Dominicana. No van a jugar más sin Félix Cabrera. Abusadores. Le niegan al dominicano de ultramar disfrutar porque ustedes están equivocados. No es la saga del Licey. Es un elemento el béisbol. Pero es la parte artística. Y el apoyo. Usted sabe lo que es la Unión. ¿Cómo que ha dado los 80 mil dólares para poder jugar? La Unión es un sindicato. Si no... La Unión es un sindicato que están agrupados en Estados Unidos por Obitelio. Ni la Liga Dominicana sabe de eso. Ni ellos no saben porque el pueblo aparece por falta de conocimiento. Félix Cabrera, ¡demándalo! Para que respeten. Anoten el día de ahora. Yo tengo la boca de brujo. Yo pronostico el futuro. De chivo. Yo le dije a usted que el día de Binadero iba a ganar en primera. Y Omar Fernández era senador. Míralo ahí. La saga del Licey no va a jugar nunca más en Nueva York. No puede jugar en el City Field. Ni puede jugar en el Yankee Teddy. No está cruzado. Y bruto, estúpido. ¿Usted sabe por qué no puede jugar si no es noviembre? Porque la Major League no permite que nadie estire un Estrade si no es un equipo de Gran Béliga. Cuando termina la Serie Mundial, eso es noviembre. Bruto. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que buscar un seguro de 6 millones de dólares. Que usted no sabe quién lo pagó. Que lo busqué yo. Pedro Zamora. Carlos Beltrán. Ahí hay mucha gente protagonista de Estrade. Porque había que buscar 25. Y llegó un momento que Félix Cabrera estaba agotado. Y yo le dije, tú no puedes solo. Hay que buscar Pedro Zamora. Hay que buscar el refuerzo. Y yo estaba involucrado. Vistelio, el dueño de la área, ¿cómo es? Vistelio Mejía y la Zayla se bañen. Él dice, bañan. Bañan allá, en el mayor. Inténtelo, bañan. A no que tengan la idea ahora. Eso fue una vez la vida. La Zayla no vuelve a Nueva York, ni en el Lice. Si no es con Félix Cabrera. Y tiene que ser obligado con Félix. Sí, porque es porque se la jugó. Él fue el que buscó los cuartos. Él fue el que lo hizo posible. Y a él es que hay que darle su beneficio. Para que juegue su maldita madrina a todos. Abusadores los que son. Coño, quitándole el deleite a unos dominicanos que vienen de Boston, que vienen de la Florida, que vienen de Europa a disfrutar de ese juego. Y ya lo quieren matar. Porque los dos pesitos que se ganó Félix, lo quieren quitar. Abusadores los que son. Maldito, mire ese cara. Mira, Luis Polonia. Damos, tumba este. Y damos otro así piensa. Para tirarle a una bonita que le tengo a Luis Polonia. Dale. Dale ahí mismo, venga. Así piensa. Frédéric Martínez, el pachá. Así piensa. Frédéric Martínez, el pachá. Luis Polonia, respétese. Usted no está para toda una oficina. Luis Polonia, usted tiene el mérito de ser el pelotero de mayor jex en la historia del béisbol en la República Dominicana. Luis Polonia tiene el mérito de tener cinco anillos de serie mundial. Luis Polonia, respétese. Usted es un símbolo de las águilas. Usted no está para toda una oficina de que asistente de un gerente. A usted no lo quieren en las águilas. Usted es un ícono. Usted es un símbolo. Usted es el coa de bateo y lo quitaron. Y usted es un tipo que está tan actualizado que cada rato te firma unos chamaquitos de la academia que tú tienes y yo soy testigo que te mandé tres. Luis Polonia, usted tiene dinero. Luis Polonia, usted es un ícono del béisbol. Bueno, no hay aquí, ¿no? Hoy al tube juega pelota gracias a ti. Váyase de las águilas y respétese. Usted no está para ser segundón de nadie. Ni de que asistente de gerente. Usted no lo quieren ahí. El día que a mí no me quieren acá y yo me voy. ¿Tú sabes lo que es poner a Luis Polonia de que una oficina de asistente siendo el pelotero más útil en la historia del béisbol? Usted es loco, hermano. Respétese. Váyase de ahí, Luis Polonia, que usted no lo quiere, gracias a Ila. Ni de que quitarlo de coa de bateo y mandarlo por una oficina. Mire, Chilo, te llena. Actúe. Y la familia Sánchez Correa. Coño, quitar a Luis Polonia y mandarlo por una oficina es una discriminación y un maltrato al más grande después de Dillonet. Porque Dillonet es el más grande de las águilas. Cuidado. Cuidadoito. Por eso estamos en el caso de Luis Polonia. Quitar a Luis Polonia de ser coa de bateo y sacarlo del logado. No, pues yo quiero conocer a este tipo, es gerente de vaina y de las águilas. No es tipo maldito loco. Hacer eso. No, pues tiene cojones, ¿eh? A Luis Polonia. Mandarlo por una oficina de asistente. Como dicen ellos, Tony Peña, Tony Ye. Esa esto tampoco es que no lo quieren. El T. Ye, no lo quieren ahí. Váyase por tu equipo y respétese. A mí me mandaron una carta de Colovisión. Ni que para dos semanas que me vaya y se la deje en la mano. No, yo me voy ahora, ¿eh? No, porque te quiero o no, yo me voy, yo me respeto. Y mira ahí, me están llamando. Para que el pueblo lo sepa, me están llamando de Colovisión. Yo voy cuando yo quiero y cuando yo entienda. Porque yo me votaron. Ahora, porque me dicen, no, conmigo no. Ahora, porque hoy se vaya. Yo me digo, no, vamos a hablar. Vamos a hablar. Cógelo tú el micrófono, amigo Bermúdez. O hago medía, dile que coge el micrófono. Coño, Luis Polonia, mano. Un tipo como usted. A usted hay que respetarlo en este país. No llegan a cinco peloteros que tengan cinco anillos de serie mundial. Usted es el mejor. No se puede escribir la historia del baseball de la República Dominicana y de Estados Unidos sin Luis Polonia. Y a usted hay que mandarle a un asistente, un tipo que ni sabe. Mira, mira por eso que matan, no se acaba. No, pero ese tipo, yo quiero conocerlo. Para decirle, denme la mano. A Luis Polonia sacarlo de terreno. Pero un tipo con todas las facultades. Porque tú dices, no, es que tiene problemas mentales. No, es que el tipo ya no da. Coño, pero a Luis Polonia. El tipo que tiene la mayor cantidad de gente en el torneo. No, pero el tipo es un monstruo. Pero yo te he encojonado con chilote. Sí, porque chilote, presidente. Usted tiene que decir, no, eso no se puede. No, no, que eso no se puede. No. Abusador y ojalá no ganen nunca más las águilas. Sí, porque eso es lo que son. Luis Polonia debería ser el mangue de las águilas. Él no quiere, porque dice que no, no quiere. Gracias.